Hola amiguitos de YouTube, me llamo Belinda y hoy les voy a leer un cuento muy pero muy lindo que se llama Hay que Insistir. Sé algo en el mundo que no me gusta nada, es la hora de ir a dormir, pero lo único bueno de esa hora es cuando llega el momento en que me cuentan un cuento. A veces el momento no llega porque no es fácil encontrar quien me lo cuente, por eso les recomiendo ponerse firme, llevar un libro debajo de brazos y salir a recorrer la casa siempre pensando con la idea fija Hay que Insistir. Siempre el primero que veo es a Pimpo, a ver si le gusta acostarse temprano, está en su cucha, hecho un rollo, mira como para saludar, pero está a punto de dormirse. Me contás, le pido a mi papá que está lavando los platos, justo ahora imposible, hoy me tocó lavar y tengo todas todas las manos de Jauna, mañana Pimpo, mañana te cuento. A mamá esta vez no le pido porque está corrigiendo los exámenes para llevar mañana a Trempanito y le falta un montón, pero igual sigo buscando con la idea fija Hay que Insistir. Con mi hermano más chico no se puede juntar para nada, dice que cuando crezca va a ser más divertido, pero por ahora es un desastre, solo llora, come y duerme. Justo mi hermana Mica está mirándotele y allá voy, me contás Mica, le pido. Mirá Pipe, acabo de llegar, hace un frío bárbaro y recién estoy cenando, tiene que ser ya mismo, me pregunta Mica, mejor mañana, mañana te cuento, lo prometo. Yo me imaginaba, es un egoísta, siempre tiene un buen motivo para no contarme nada, hay que insistir, salgo con la idea fija y sigo caminando. Nacho es mi hermano más grande, es seguro que me cuenta, siempre está arreglando la computadora y es lo más grande que hay. Me contás, le pido. Mirá Pipe, dice, tengo toda la computadora desarmada, perdí los cables fundamentales, la máquina no reconoce la tarjeta de memoria, no encuentra el puerto USB, ni la conexión del teclado y tampoco la conexión de la impresora, estoy complicadísimo, si no hay ningún problema, te hubiera contado el chancho con tos. Qué lástima, si me fallo yo Nacho, estoy frito, pienso, estuve a punto y justo me iba a contar el chancho con tos, que es uno de mis cuentos favoritos. Hay que insistir, continuó pensando con la idea fija, pero ya no queda nadie en casa a quien pedirle y se está haciendo tarde. Pero cuando menos lo pienso, ¡bien! Tengo una idea, ya sé a quienes pedirles puedo probar con los personajes de mis cuentos y por suerte conozco las cuantos. Toma impulso y allá voy. Caprucita Roja, ¿me contás? Si no tuviera que llevarle las compras del súper a mi abuela, te contaría el licor de menta, las manzanas, los tres kilos de hierba, las dos latas de atún y tres de durazno en la niva. El pan, la verdura y el chocolate para mí pesan bastante. Tengo que cruzar el estacionamiento, caminar dos cuadras. ¿No querés ayudarme con las bolsas? Por las dudas te recomiendo pasar al otro cuento, porque me comentaron que en este anda un lobo y dicen que no es de confianza. Gracias y no te preocupes, conozco muchos cuentos. A la bella dormiente no le pido, porque seguro que si no está dormida, se hace la dormida. Nunca me cayó muy bien esa bella. Pinocho es demasiado mentiroso y a lo mejor dice que me cuenta y después no me cuenta nada. Ya sé, si los chanchitos como son tres, uno tiene que tener tiempo para contarme, aunque sea un cuento cortito. Hay que insistir, pienso con la edad fija y salgo a la búsqueda de los tres. Qué mala suerte, justo cuando los encuentro estaban todos metidos en la casa de paja. Y el agua que no sé si era el mismo que me dijo Caprucita Rojo, pero tenía cara de conocida. Estaba en la puerta y gritaba como loco, soplaré, soplaré y la casa derribaré. Creo que esta vez no voy a insistir. No es el mejor momento para que me cuenten. Tampoco me acuerdo del teléfono de los bomberos. Y ni siquiera sé si un lobo que grita y sopla es un caso para los bomberos. Voy a probar con un dragón. Lo vi en un cuento y justo estaba dispuesto a sudar. ¿Me contás? Le pregunto. Claro que te contaría. Yo siempre salgo en los libros con princesas, castillos y en agua, pero la verdad es que no sé leer muy bien. Y cuando veo toda esa cantidad de letras juntas me pongo tan pero tan nervioso que me sale fuego por la nariz. Dije, ah, no más, no te compliques. Ya es muy tarde y justo me vino todo el sueño junto. Y salí corriendo. Si pruebo con el libro de carnaval, recuerdo que había una comparsa de tamborileros. Eran muchos y parecían macronos. Me contás y le pido nada de ellos. Me encantaría, pero no puedo salir del filo y falta como dos de braz. Si me esperas despierto, a la vuelta te cuento. No dejá, dos horas es mucho tiempo y me tengo que ir a dormir. Cuando parecía que no era mi noche de suerte, llegó la abuela y desde abajo gritó. ¿Ya te lavaste los dientes, pipe? Y como yo ya tenía los dientes lavados, salimos corriendo a meternos en la cama con el oso panza. El libro y las dos sonrisas más grandes que puedan imaginar. La mía y la del oso, porque a los dos nos gustan los cuentos. Y mientras esperamos a la abuela pienso, siempre hay que insistir. Bueno, si les gustó el video, dejen like y suscríbanse. Chau. Chau. Chau.